Voy a dancer compadre, hago una cumbia para seguir con el ambiente Con ustedes, el Romantic Style Destacados van, de Cristian Ramírez Destacados van Voy a danzar, la banda toca mi ritmo, ritmo que me hace olvidar Todas las chavas bonitas, ninguna se escapará Saludos a Texas, Michigan Voy a creer, por toda mi piel, que te la indiferencia de la gente Y hoy salgo a pasear, voy en algún lugar, voy a danzar De la pena cruel, que ha dejado mi alma al perderte Todo lo dejaré, todo en el ayer, voy a danzar La banda toca mi ritmo, ritmo que me hace olvidar Todas las chavas bonitas, ninguna se escapará Cae la lluvia cruel, por toda mi piel, que la indiferencia de la gente Y hoy salgo a pasear, voy a algún lugar, voy a danzar Y esto es para ti, chiquitita Aή, aita... Aooooo, aaa, 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 aaa ¡Home, aaa! ¡OWUy! ¡Ah dicho Vater, oh! Geb ¡Nubia, voy a lanzar! ¡Vamos a...